Acompañenme con las manos en alto Arriba, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes Oye, arriba Y antes de dar palpitas de arriba que suenen las manos Saltando, saltando arriba, como dice Hoy es que está en la ciudad Todo el mundo va a disfrutar Y la gente empieza a llegar Hoy es que el mundo está aquí Y el mundo está aquí Y todos van a letrar Oye, uno, uno y ven a saltar Ojo, uno, uno y ven a competir Ojo, uno y ven a competir Y ven a saltar Y ven a saltar en algo de mí Oye, y aquí el pederito de Puno Son las palmas todos uno Vamos a ver, bienvenido a nuestros hermanos de Ecuador De Bolivia De Argentina Saltando arriba Y querido uno, bienvenidos a los Juegos de Puno Y querido Juno, bienvenidos hermanos A los Juegos de Puno Y aquí el pederito 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 de Puno No tenemos que irme en tu casa ¡Bien, chingales ya, sus amigos! ¡Voy a estar presentes aquí! ¡Voy a estar en la Universidad de Perú! ¡Aquí está Chile, Perú! ¡Bolivia, arriba! ¡Y cómo dice! ¡Y me da santa, y me da toque! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y me da santa, y me da santa, y me da santa! ¡Y las manos arriba, Chile! ¡Bolivia! ¿Dónde están los amigos de Argentina? ¿Y dónde está Perú? ¡Esta es la ocasión oficial! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuertes aplausos para mis amigos de Bolivia, de Chile, de Argentina y de Perú! ¡Muchas gracias!